El movimiento comunal nicaragüense está trabajando en el proceso de empoderamiento de jóvenes en áreas rurales con el fin de prevenir la violencia, embarazos en niñas y adolescentes y las uniones tempranas. Realmente Nicaragua ya sabemos que ocupa un país prácticamente que no debería ser así desde el punto de vista de los esfuerzos que tengamos que hacer todos. Y esto va conjuntamente también con un fenómeno social en la parte rural, en la parte urbana, ocurre con frecuencia en la parte rural, zona norte, costa caribe, que son las uniones tempranas. Esta mezcla de violencia, embarazos en adolescente, uniones tempranas, es el efecto o la consecuencia de factores educativos, de problemas de comunicación en la familia. Nos parece que a nivel desde la niñez haría falta con mayor rigor estos enfoques, estos planteamientos de tal manera que desde la red comunitaria, desde el movimiento comunal, todos los sectores organizados, el Ministerio de Salud tiene estrategias muy importantes, debamos o se tenga que prevenir con mayor fuerza, digamos estos males que tenemos en Nicaragua que no pueden seguir pasando, embarazos, uniones tempranas, violencia en general, pero también violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. De tal manera que estamos en este proceso de empoderamiento, de capacitación con chavalas, con chavalos a nivel rural. Casualmente hemos tenido algunos encuentros en el departamento de Estelí con jóvenes que están en proceso de empoderamiento de nuevas masculinidades. Picado dio a conocer los tipos de cambios que se necesitan y que deben ser implementados. Por ejemplo, en su actitud, en la comunicación, en la relación con las chavalas, con las mujeres, en su familia. Entonces ahí tiene que haber un cambio de actitud, porque desde niño, desde chavalos, ya tiene la actitud de ese hombre que nos enseñaron a hacer y que no debe ser así en cuanto a niveles de violencia y de ejercicio de poder, un poder malentendido. Pero luego también el chaval, hombre, joven, adolescente, debe asumir roles en el hogar, porque nos enseñaron a que hay roles que solo son de las mujeres, esa es la enseñanza. Entonces los roles en el hogar, las cosas domésticas, valga la redundancia de la casa, corresponde a hombres y a mujeres, a la familia en general. Noticias 12, Darlen Tellez